En el año de 1893 muere en la Ciudad de México, don Ignacio L. Vallarta, jurista, político liberal, colaboró con el Congreso Constituyente de lo que fue una segunda Constitución en 1856, que por cierto fue la base de la Constitución de 1917, después en Querétaro, ya probida, bueno, forzada por Venustiano Carranza, pero esto tiene un antecedente, que es Ignacio L. Vallarta, un constitucionalista importante para nuestro país.